Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos al canal, espero que estéis muy bien, gracias por estar aquí un día más Para las personas que no me conocéis me llamo Sara y podéis encontrarme por todas mis redes sociales que las dejo abajo como My Beauty and Makeup Si os gusta mi canal podéis suscribiros aquí abajo en el botoncito que pone suscribirse y darle un like porque así puedo seguir con mis vídeos así me apoyáis Como veis en el título os traigo un vídeo sobre piel perfecta en 10 días, os quiero comentar que para mi lo más importante es el cuidado de la piel O sea es que es lo primero que se ve, la cara, lo más importante es una buena limpieza y hidratación en el rostro Hemos vuelto a la rutina, se ha acabado el verano, hemos estado en la playa, el calor, altas temperaturas, resequedad en la piel, el cloro, la piscina Hemos disfrutado del sol, del verano, de nuestro pueblo, de la montaña y hay que hidratar en abundancia la piel, sobre todo en verano Es que hay que tener una buena rutina, rutina, el colegio, estrés, un cansancio, dormimos más, dormimos menos Y yo lo noto en la vuelta a la rutina de las vacaciones que hubiese estado en verano Y os quiero contar que yo cuando llega ya la época del cambio de estación a otoño e invierno me gusta siempre probar un tratamiento de choque Que me ayuda a preparar la piel bien para el cambio de estación Y bueno os quiero comentar que para mi lo más importante como os comento es la buena limpieza e hidratación a diario Limpiarnos bien el rostro con un buen gel limpiador y hidratarnos el rostro también con una crema que sea adecuada a nuestro tipo de piel Y como os comento me gusta introducir en mi rutina cuando voy a hacer el cambio de estación del verano al otoño e invierno Me gusta darme un chute de algún producto así de alguna ampolla flash, algún producto de choque intensivo para preparar bien el rostro Y en esta ocasión ha sido gracias a E3B que si no conocéis esta marca os lo dejo en un link directo a su web para que cotilléis Es una firma de alta gama que es cosmética y maquillaje Es una firma franco-lemana que lleva más de 30 años en el sector de la cosmética y el maquillaje Y la verdad que todos los productos que he probado de esta marca son una pasada La verdad que no tengo queja ninguna Me han dado muy buen resultado como que os dejo los links directo abajo de los productos que he estado probando Y os doy mi opinión más sincera He pusido en contacto conmigo para que eligiera un producto libremente si me apetecía probarlo Y daros mi opinión más sincera Y en concreto elegí este producto de aquí que son 10 viales de ampollas Son unas ampollas detox antiestrés y van fenomenal para el cambio de estación E3B nos lo presentan en este plástico envase Viene totalmente embalado con este plástico que estoy abriendo Es así de cartoncito como veis El firma de Treven nos comenta que estas ampollas actúan como tratamiento de choque para oxigenar la piel Sus ingredientes nos ayudan a conseguir una piel descansada libre de toxinas a la vez que recupera la luminosidad en la piel Un efecto radiante y de frescura que prepara la piel para el cambio de estación Podéis apreciar que viene en 10 viales Viene en un formato de plástico, es muy cómodo porque no es como los típicos de cristal que se caen al suelo y se pueden romper Y he de decir que este tratamiento lo puedes hacer de dos formas diferentes Puedes hacer un tratamiento más intensivo de choque en 10 días Entonces cada noche sería aplicarnos una ampolla en el rostro O también puedes hacer el tratamiento para hacerlo en 20 días O sea con una ampolla tendrías para dos días, para dos noches Como veis esta es la ampolla como os he comentado Y se deben aplicar con el rostro limpio y masajear suavemente hasta que se absorba Y una vez que hemos aplicado esta ampolla podemos poner encima nuestra crema habitual Y nos recomienda la marca que hagamos este tratamiento preferiblemente por la noche Comenta de Treven que lo apliquemos lo que es la palma de la mano Yo lo voy a echar todo Parece que cuesta así un poquito que salga Y también os comenta de Treven que para favorecer la absorción Que demos así unos golpecitos con la yema de nuestros dedos La verdad que se nota así un poquito así como un poquitín pegajoso y fresquito Lo que veo es que queda el rostro pegajoso así un poquitín Pero bueno es normal este tipo así de ampollas y tratamientos Y luego nos comenta también de Treven que a continuación podemos aplicar nuestra crema habitual La que utilicemos que sea adecuada a nuestro tipo de piel Y ahora por las noches estoy aplicando esta de Kiehl's que es la Ultra Facial Oil Free Gel Cream Que esto simplemente nos aporta hidratación Es como una gelatinilla así transparente y es muy fresquita Y esto lo que aporta es hidratación y la verdad que está muy muy bien Como veis ya he terminado el tratamiento Yo lo he hecho un tratamiento intensivo de hecho que de 10 días Ya he terminado todos los viales de las ampollas Y la verdad que me ha encantado, súper bueno este tratamiento La verdad no me esperaba para tanto este resultado Sinceramente desde el tercer día de la tercera ampolla He notado súper bien el rostro, súper luminoso Necesitaba ese chute de energía después del verano Tengo la piel como que se nota más, no sé decir, como más rellena de hidratación De que está hidratada la piel de los excesos del verano y de todo, de las toxinas Se nota una piel, como habéis visto en las imágenes que os he puesto anteriormente La verdad que la he ido súper bien La he ido muy bien, la piel muy lisa, muy suave, luminosa Que es lo que quería yo Que estuviese la piel bien preparada para lo que es el cambio de estación Y estoy muy contenta con este tratamiento Y además este se recomienda muchísimo para personas que tengáis Pues tengáis mucho ajetreo, mucho estrés, cansancio acumulado Para personas que seáis fumadoras también está indicado ese tratamiento de estas ampollas Porque hace que se oxigene más la piel Es que lo notas muchísimo en la piel Yo lo noto sobre todo en la luminosidad Porque yo cuando voy por las mañanas Solo me aplico lo que es protector solar Y me pongo las gafas de sol y me voy a comprar Y la verdad que no suelo utilizar maquillaje por las mañanas Porque la verdad que no me apetece Y el maquillaje es que se nota muchísimo la luminosidad que hay en el rostro Es que está el rostro perfecto, súper bien La verdad que estoy muy contenta Muchísimas gracias desde Etrevel España Muchísimas gracias a Ruth por poder colaborar con ustedes Estoy muy contenta, muy agradecida Os cuento mi opinión más sincera Que he notado con este tratamiento intensivo Con estas ampollas detox antiestrés La verdad que me ha ido muy bien a la piel Y no obstante os dejo el link directo abajo Porque cotilleéis que tienen diferentes tratamientos de ampollas La verdad que tienen diferentes, hay nueve diferentes Y es muy interesante Porque cada persona somos un mundo diferente Tenemos unas características diferentes Y una edad diferente Y cada persona no nos va a ir bien todo lo mismo La verdad muy contenta, muy agradecida con el resultado que me ha dado Y cualquier cosita no dudéis en comentar por aquí abajo Si habéis probado alguna cosita Tenéis en mente comprar Comentad por aquí abajo Y la verdad muchísimas gracias por estar aquí Cualquier cosita enseguida os contesto Y mil millones de besos Chao